La presencia de la licenciada Aidey Milagros Álvarez-Fortuny, directora general del Instituto Reino Ciencias para la Cultura de las Artes. Nos acompaña también el regidor Jaime Arratia Vanga, integrante de la Junta Directiva del Instituto Reino Ciencias para la Cultura de las Artes. Nos acompaña también la disminuida presencia de la licenciada Berta Peña Garza, presidenta del Patronato de la Casa de la Cultura de la Reinoza y miembro de la Junta Directiva del Instituto Reino Ciencias para la Cultura de las Artes. ¡Buenos días! Nos acompaña también la ex diputada local, la licenciada Irma Amelia García. Gracias a todas las personalidades que nos acompañan y que se encuentran entre nuestro público. Tenemos que hacer una mención muy, muy, muy especial. Y quisiera pedirles que por favor se pongan de pie a todas aquellas personas que son las que han hecho visible que esta tarde vayamos a disfrutar de este maravilloso concierto. Los padres de familia de estos jóvenes. Señores padres de familia, háganos el favor de ponerse de pie para que participen las calles de este maravilloso concierto. Los padres de familia, los padres de familia, las mujeres, las mujeres. Muchas gracias a todos. Y que nos acompañen a todos. Y que nos acompañan a todos. Y que nos acompañan a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. He empateado que sea un ánimo prensito para que toquen fuerzas y puedan continuar con esta labor que han tomado con tanto amor a cuestas. A continuación, recibiremos a la licenciada Aide Álvarez Martúño, directora del Instituto Renocencia para la Cultura y las Artes, que nos dará unas palabras y un mensaje de bienvenida. Pues sí, vamos, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. El Gobierno Municipal de Reynosa y el Instituto Renocencia para la Cultura y las Artes se honra con la presencia de las autoridades y personalidades de la sociedad civil que nos acompañan en este concierto de gana, el Encuentro Sinfónico Juvenil de Reynosa para Tamaulipas 2022. Saludo a la regidora Maristel Camazos Férez, coordinadora de la Comisión de Cultura del Camino Municipal. Muchas gracias, regidora. En representación del alcalde Carlos Víctor Peñorquiz, a quien le agradecemos su decidido interés por apoyar la formación musical y el desarrollo humano de los niños y jóvenes de Reynosa. Gracias y bienvenido a Reynosa, maestro Enrique Barro. Ha sido un honor disfrutar y aprender de su intenso trabajo, de su entrega en lo musical y en lo personal. Estoy segura que sus enseñanzas a través de la música son también un modelo de ética y de respeto hacia nosotros y con los demás. Desde el primer día de mi encuentro fue un plato ver cómo los jóvenes y niños que volvemos allí tomaron sus ensayos con mucha seriedad, pero también con mucha alegría. Y los hemos disfrutado. Ha sido una convivencia musical enriquecedora para todos. Estamos orgullosos del trabajo que han realizado en el INCA. Ha sido una semana de estudios, de perseverancia y dedicación que hoy rinde sus frutos. Felicitaciones. Por ello quiero dar las gracias y reconocer el trabajo de los maestros virtuosos que decidieron impartir las cátedras de su especialidad junto a nuestros maestros IRCA acompañantes. Esperamos mantener esta alianza, esta alianza musical por mucho tiempo. Mi reconocimiento a los padres y madres de nuestros jóvenes por apoyar el desarrollo integral de sus hijos, el interés por abrirle los caminos para que expresen sus talentos y capacidades en la música. El que un niño o joven pueda comunicarse a través de la música engrandece su mundo interior, genera un sentimiento de plenitud y felicidad que difícilmente se logra con otras formas de expresión. Para el Gobierno Municipal de Reynosa, de LIRCA, es motivo de gran regocijo la realización y los logros del quinto encuentro. Trabajaremos todos, gobierno y sociedad civil, para consolidar esta orquesta, esta orquesta que hoy disfrutaremos con el maestro Enrique Barrios de la Batuta. De nuevo agradecidos por su invaluable colaboración y por creer en Reynosa. Quiero compartir una última reflexión y en decir iniciarse en el estudio formal y serio de una disciplina logística como la música adquiere fortaleza en su carácter y personalidad. Porque la música, indudablemente, nos hace mejores personas en nuestras relaciones afectivas, en nuestra familia, en la comunidad donde vivamos. En el plano ético, como lo dijo el maestro Alfonso Reyes, no hay mayor elevación del espíritu humano que la de ser sensibles, apreciar y recrear la belleza. Dispondámonos a disfrutar de este concierto en el que veremos el resultado del empeño que cada uno de nosotros hemos puesto. Padres de familia, alumnos, maestros, director, equipo étnico, sociedad civil y asociaciones de Reynosa. Todos quienes con gusto hemos colaborado para que esto sea posible y a ustedes público que le darán el incentivo y el reconocimiento a esta orquesta con sus aplausos. Muchas gracias. Serán las palabras de la licenciada Aide Álvarez Ortuño, directora general del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes. A continuación, recibiremos la presencia de la licenciada María Esther Camargo Félix en representación de el licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente principal de Reynosa. Recibamos. Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos, muy emocionados y ya queremos escucharlos. A nombre de nuestro alcalde, Carlos Víctor Peña Ortiz, disfruten esta tarde. Todo el esfuerzo se hizo con gran cariño, con un amor muy grande por Reynosa y por el futuro de nuestros jóvenes aquí presentes. A sus familias, nuestro agradecimiento y un arreglismo. Me honro yo en representar al cabildo de Reynosa y a nuestro alcalde y decirles que seguiremos apoyando toda la música, toda la cultura y toda la educación en nuestra ciudad por el bien de nuestros hijos y de nuestra juventud. felicidades y a disfrutarlos. Gracias. En esta ocasión, contamos con la presencia del prestigiado director mexicano, el maestro Enrique Barrios González. Enrique Barrios cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la dirección de orquestas sinfónicas y óperas en más de 25 países. Ha estado al frente en más de 200 orquestas entre las que encontramos la Orquesta Nacional de Capitoli de Toulouse, en Francia, la Filarmónica Checa, la Filarmónica BVC de Londres. Además, en nuestro país ha sido director de las más importantes orquestas nacionales tales como de la Ópera de Buenos Aires. Ocupó además por 5 años consecutivos la Coordinación Nacional de Fumento Musical. Actualmente, el maestro Enrique Barrios es director artístico de la Orquesta Cinefónica del Instituto Politécnico Nacional. Reynosa es una ciudad musical, sin duda. Es por eso que en esta tarde nos dispondremos a disfrutar del bello acto de la música. Querido público, esta es la tercera llamada, tercera llamada, principiamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, nos encanta ver este público numeroso, cariñoso, y al cual les ofrecemos un programa lleno de marchas, de danzas, y lanzones. Tenemos para iniciar el programa la marcha de la suite de la suite, un número para banda militar de los bandas y los bandas y los famosos de los bandas 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 y esta vez la primera suite para la banda militar y esta primera pieza será interpretada únicamente por los alientos. Así que, gracias a las cuerdas, escucharnos. Gracias. Aplausos. 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 Música 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 Ramón Granda Rivero en percusiones, el maestro Ángel Miguel Hernández en chelo, el maestro Leslie Jesús Pantoja Flores en chelo. Queremos, en nombre del Gobierno Municipal de Reynosa, del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, dar un merecido reconocimiento al maestro Enrique Barrios. El Gobierno Municipal de Reynosa y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes se otorgan el presente reconocimiento a Enrique Barrios González, por su excelencia como Director del V Encuentro Juvenil Sinfónico de Reynosa para Tamaulipas y por su contribución al crecimiento musical de niños y jóvenes Reynosa-Tamaulipas, del 25 al 30 de julio de 2022. Muchísimas gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 board. Gracias. damos por concluido el V Encuentro Juvenil Sinfónico de Reynosa para Tamaulipas 2022. Ha sido una semana de alegrías, de trabajo intenso, pero vamos a continuar. Como les he dicho anteriormente, Reynosa se lo merece. Necesitamos y tenemos una orquesta simpólica de la ciudad. Muchísimas gracias a todos.